Ejercicio 27 ¿Cuál o cuáles de los entes gráficos representa una función? Bueno, aquí nos dan los gráficos, en realidad el segundo gráfico en este facsime tuve que arreglarlo porque no estaba bien claro como para poder resolverlo Así que le coloqué ahí cerrado en un extremo y abierto en el otro Cerrado, abierto, cerrado, abierto Ya, veamos entonces cuáles representan una función Para ver si hay una función, lo único que tenemos que hacer es trazar verticales, así Y ver si esas verticales van cortando en un punto, o en dos, o en ninguno Para ver si es o no es función ¿Cuándo va a ser función? Cuando corte siempre en un solo punto Entonces si trazo verticales, veo que siempre corta la gráfica en un solo punto Lo mismo hago aquí, si yo trazo una vertical Voy viendo que corte en un solo punto Y por lo tanto también va a ser función Y lo mismo ocurre acá en este caso, que si trazo verticales, va cortando siempre en un solo punto Por lo tanto, ¿cuál de estos gráficos representa función? Los tres Pero aquí es cierto que la parte gráfica no estaba muy bien elaborada Ahora, si no estaba bien elaborado, lo que uno tenía que fijarse era en las expresiones que nos daban Y igual a X cubo, Y igual a valor absoluto de X Perdón, hay parte entera de X Y igual a valor absoluto de X Ya En definitiva, para ver si es función, siempre trazar verticales Si corta siempre en un solo punto del gráfico Por lo tanto es función Alternativa E ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!